Gracias, Gustavo. Por favor. Bueno, saben ustedes que una de las situaciones más dramáticas que enfrenta Israel en este momento es la cantidad de secuestrados, ¿no? Entre ellos muchos niños, por lo menos, bueno, se cree que son aproximadamente 30. Entre los secuestrados hay muchos argentinos. Los números son imprecisos porque, bueno, es difícil saberlo con exactitud, pero se cree que entre 20 y 22 de los secuestrados por Hamas son argentinos, entre ellos un bebé de 9 meses. Y hay una campaña que es muy impactante de la Asociación de Fútbol Israelí, contános a mí, que pone de relieve el tema de los niños, ¿no? Porque es habitual cuando se ve salir a los equipos de fútbol por la manga que lleven a algún chiquito de la mano y esta campaña visibiliza la situación de los rehenes, ¿no? Dent el spot publicitario, lo vamos a ver, tiene que ver, por supuesto, con el vínculo de la selección israelí y esto, esta situación, miren. ¡Gracias! 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 Bueno, de esta manera regresen a los niños devuelvan a los chicos en inglés estaba allí escrito la selección Israel la verdad que hace rato yo no veía un spot publicitario tan fuerte, tan contundente con respecto a la situación que se está viviendo allí Bueno, y ojalá también apelamos a que el gobierno argentino desconocemos si está haciendo algo, la cancillería hay una gran cantidad de compatriotas nuestros que están desaparecidos o secuestrados, no lo sabemos más de 20 y entre ellos un niño un bebito de 9 meses, así que realmente es una situación que no debe dejar de estar en la primera plana de todos los medios del mundo que devuelvan a los rehenes son familias enteras que están esperando por sus hijos por sus seres queridos por sus padres así que bueno, gracias Semi De nada Gracias Y nos vamos a...